vamos a encenderlo aquí rápidamente vemos que parpadean las luces que esta buscando la señal encendemos para activarlo hay que hacerle hacia arriba, hacia abajo y va a empezar lo podemos estabilizar o le podemos dar aún más elevación vamos a tratar de mantenerlo ahí activo el modo de la cámara vamos a intentar hacer un giro o un flip mi amor mi amor ¿Vas para grabar? 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 Ahorita todavía tiene batería suficiente para hacer más vuelos y esperen el video de lo que grabamos con el drone.